¡Guau! ¡Qué hermosa pluma! ¿De qué ave será? ¡Guau! ¡Hola! ¡Qué linda la pluma que traes! ¿Dónde la encontraste? La encontré por el camino, pero no sé de qué especie es. A ver, deja verla. Yo creo que tendríamos que estudiarla un poco más. Yo trabajo en un laboratorio donde estudiamos aves. ¿Te gustaría aprender un poco más de ellas? Sí. ¿Sí? Bueno, te voy a dejar mi dirección y puedes llegar con tu familia a conocer el laboratorio y ahí te podemos enseñar un poco más y a lo mejor podemos identificar de qué especie se trata. ¿Te parece? Gracias. Nos vemos pronto. Nos visitaré pronto. Muy bien. ¡Adiós! Hola, Andrea. Hola, Katie. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. ¡Qué bueno! Pues mira, bienvenida. Te estábamos esperando. Este es nuestro laboratorio donde estudiamos a las aves. Estoy viendo que trajiste la pluma que encontraste el otro día, ¿verdad? Excelente. Pues mira, te quiero presentar a mi compañero Benjamín. Hola, Katie. Mucho gusto. Hola, Benjamín. Mucho gusto. Pues Benjamín es experto en aves. Él nos va a ayudar a identificar de quién se trata esta pluma. Mira, esta es la que te platiqué el otro día. Muy bonita pluma, Katie. ¿De dónde la encontraste? Allí, por el bosque de San Yavatitlán. Ah, qué interesante. Esta pluma es muy grande. Parece ser de una pava. Te enseño. Así. Esta es, Katie. ¡Qué hermosa ave! ¿Y para qué sirven las plumas a las aves? Esa es una muy buena pregunta. Las aves tienen muchas funciones, pero principalmente las usan para cubrirse del frío, del sol, del agua. Pero también hay unas plumas especializadas que usan para su vuelo y hasta para cazar insectos. Y también los usan como comunicación en su cortejo o para avientar a los animales. ¡Qué interesante! No sabía que las plumas eran tan importantes. Así es, Katie. ¿Puedes verlas? ¡Guau! ¿Ya viste esta pluma, Katie? ¡Qué hermosa pluma! ¿De qué ave es? Esta es una pluma muy especial. Es la pluma del Quetzal. En la cosmovisión maya, al Quetzal se le conoce como la serpiente emplumada. Esto es precisamente por las plumas que tiene la cola, que son las que le sirven en sus técnicas de cortejo. ¿Lo has visto alguna vez? Yo nunca he visto un Quetzal, pero ¿en dónde podría encontrarlo? Los Quetzales viven en los bosques nubosos, Katie. Aquí en la cuenca lo encontramos en el parque Rey Tepepul. ¿Te gustaría verlo? ¡Sí, me encantaría! Muy bien, entonces podemos ir mañana temprano. Bueno, esperen. Hemos llegado al hogar del Quetzal. Aquí es donde se reproducen y se anidan los Quetzales. Estamos en el parque regional Rey Tepepul en Santiago Atitlán. Vean que este bosque es bastante interesante. Estamos ahora justamente en la selva subtropical húmeda. Fíjense que aquí es nuboso. Este es un bosque nuboso. Es una barrera natural. Toda la humedad que viene del Pacífico se intercepta en estos bosques y genera un bosque húmedo. Ahora vamos a empezar a caminar. Pero antes necesitamos conocer algunas reglas especiales para poder disfrutar mejor del bosque y de nuestro recorrido. Necesitamos ir silenciosamente para no asustar a las aves. Y tenemos que también ver a cualquier movimiento en el suelo y en las ramas de los árboles. Debemos de respetar el bosque. No tenemos que extraer nada ni tenemos que tirar basura. De nosotros depende que se conserve este bosque y que las aves sigan disfrutando de su hábitat. ¡Vamos! ¡Vámonos! Katie, ¿recuerdas que ayer hablamos sobre las plumas de las aves? Sí. Pues las plumas son la característica única que divide las aves con los otros animales. También las aves tienen pico, se reproducen por huevos y tienen sangre caliente. Es decir, que las aves regulan su temperatura corporal. Bueno, además las aves tienen los huesos huecos. Eso las hace más livianas y les permite volar. ¿Sabes alguna otra característica de las aves? Sí, tienen alas y vuelan. Sí, muy bien. Sí, todas las aves tienen alas pero no todas las aves vuelan. Por ejemplo, el avestruz y también el pingüino. Pero también hay animales que vuelan pero no necesariamente tienen que ser aves. Por ejemplo, el murciélago y las mariposas. Por ejemplo, esta mariposa, esta mariposa vuela pero no es un ave. ¿Escuchas este sonido? Es de un quetzal. Yo creo que está allá. Ah, sí, ya lo vi. Ya lo vi, la cola que está allá. ¿Ven el árbol grande? La bromelia y la izquierda. Ahí está aperchado el quetzal. ¿Sí lo ven? Sí. Si solo vean esa cola bien grande y ese... Bueno, puedo ver el pecho aquí, es bien rojo. Le voy a tomar una foto. Guau, ¿ya le viste la cola? Sí. Qué hermoso. Pero creo que va a volar. ¿Se está moviendo? Ah, sí, sí, sí voló. Pero sí le pude tomar una foto, ¿lo pudieron ver? Sí. Sí, bien, bien. Sí, vean, vean la foto que yo le tomé. La cola bien larga. Es un macho. Esto es un macho del quetzal. Está muy bonito. Está muy bonito. Está muy bonito.